¿Cuál es el personaje más raro con el que has interactuado en el mundo de Autostop? ¿Seas tú la conductora o tú has entrado ahí y has dicho esto es de película? ¿Este tío o tía qué es esto? Bueno, tengo varias buenas. Mira, en Nueva Zelanda en concreto yo estaba haciendo Autostop porque un chico al que había conocido le habían robado, ¿vale? Le habían robado y no tenía cómo moverse del lugar donde estaba. Yo ya estaba en la Isla Sur intentando cruzar la Isla Norte y he estado con mitad de la Isla Sur. Y me avisó, pero yo no tenía manera de volver para abajo. Entonces dije, bueno, mi única manera es volver hasta donde está él, que eran cientos de kilómetros, y prestarle dinero, ayudarle. Te estoy diciendo esto de hace mucho tiempo, antes de que... Bithums y... Claro, claro, efectivamente, ¿no? Historias. Prestarle dinero, ayudarle, tal, no sé qué. Entonces me fui haciendo Autostop a donde estaba él. Y en ese viaje me pasó de todo, la verdad. Fue divertidísimo. Me acuerdo que me pillaron como una pareja de chicos alemanes que hablaban como muy poco, eran como muy serios, ¿no? Estaban como muy quietos y yo era en plan de esto es muy raro, pero a la vez no me daban ningún mal rollo, solamente eran como muy serios. Muy alemanes, muy alemanes, ¿no? Te podemos dejar en este lugar. ¿Quieres? Y yo, quiero. Y luego cuando me dejaron, me dejaron a gasolinera y empezó a llover muchísimo. Y dije, Dios, hice así, y según hice así, te lo juro, dos segundos y paró un chico. Bueno, un señor, un señor de allí, un kiwi, uno de Nueva Zelanda, que estaba de camino a una fiesta de country. Y me dijo... De Nueva Zelanda, tú. Sí, y me dijo, te puedo llevar hasta este lugar donde pueden recoger o te puedes venir conmigo a la fiesta de country, estar un rato y ver qué haces. Y yo, dilo, tata, a la fiesta de country. De una. Entonces, me fui a la fiesta de country con el señor, ahí había un montón de personas. Bueno, claro, la historia del autoestopista que acabas de pillar, que está bajándose a prestarle dinero a un chico que acaba de conocer, era, pues, claro, el alma de la fiesta. Eras como la novedad, ¿no? Sí, total. Y entonces, eran muy graciosos. Y, además de todo esto, la fiesta se estaba haciendo en una granja de kiwis, ¿vale? Entonces, me dieron como un montón de kiwis y yo iba con una bolsa llena de kiwis. O sea, de kiwi real. De kiwis, kiwis, sí, sí. Y entonces, este hombre ya me dejó en otro lugar y yo ya hacía otro stop con mi caja de kiwis después de los alemanes y de la fiesta de country. Y decía, guau, si esto sigue desarrollándose, quién sabe, ¿no? Que eso era lo siguiente. Sí, sí. Eso fue divertido. Y luego, de momentos un poco raros, me acuerdo, en Estados Unidos, pillé uno, era de noche, ¿vale? Es que tiene pinta de que si hay un sitio en el mundo en el que hay personajes... Sí. Tiene que ser Estados Unidos. Estados Unidos. Una carretera perdida, interestatal, de esas, ¿no? Aunque luego también hay personajes en otros lugares, ¿eh? Ojo, en Australia también te encuentras a peña... Sí, me estoy hablando mucho de Australia de cosas curiosas, ¿eh? Me acuerdo... ¿Qué pasó en Estados Unidos? En mitad de la noche, o sea, ya era... O sea, era noche cerrada. Una carretera de montaña como con muchas, muchas, muchas curvas. ¿Te acuerdas de la zona, más o menos, el estado...? Creo que estaba como por Utah, pero como... Tengo ganas de ir a Salt Lake City. Me han hablado muy bien de... Es friki, es friki Salt Lake City. ¿Sí? ¿Por los mormones o por qué? Y los mormones, todas las sectas. Hay unos pavos que se dedican a momificar a gente... ¿A momificar? A momificar a gente. Tú pagas como 40.000 euros porque te momifiquen y te meten en una pirámide de mentira, ¿vale? Muy bizarroso Salt Lake City. Pues es bonito, ¿verdad? Es bonito. Que están las montañas, ¿no? O sea, Utah, a nivel de paisajes, espectacular. Es espectacular, ¿eh? Los lagos de sal, o sea, como toda... Y toda la parte como de la zona sur que ya está tocando como con la parte de... No es el cañón de Colorado, pero bueno. Dakota y... No, Dakota es al otro lado. ¿De Dakota está al otro lado? Sí. Abajo, Utah, no sé si es Nuevo México, de hecho, o es Arizona, pero bueno. Un lugar muy bonito, noche cerrada, bosque, muchas curvas, y de repente, en la primera recta que pillo, hay un chico haciendo otro stop. Y digo, guau, si estás hasta ahora aquí haciendo otro stop, es que estás muy jodido, así que voy a parar. Y entonces paro, y el chico tiene una pinta malísima, digo... Ahí sí que dije, uy, a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo era? Como con gorra, capucha por encima de la gorra, muy manchado, ¿vale? Como muy lleno de barro, y como se le veía como enajenado. ¿Era grande? ¿Era...? No, era pequeñito, sería como yo. Sí, un chico pequeñito, delgadito, y le abro la ventanilla y me dice, gracias por parar. Como ya he llorado, y dice, nadie me para porque estoy lleno de barro, se me ha roto el coche, he intentado arreglarlo antes de estar debajo de tal, pues estoy lleno de mierda, y lo que pasa es que he salido del trabajo, y se me ha jodido el coche, y entonces se ha hecho de noche, y no tengo manía de volver a mi casa. Y fue como, dale, estoy contigo, de una. Bien, te convenció. Yo creo que era un actorazo de la hostia, sacó un cuchillo, y bueno, ahora empieza el show. No, era un poco raro el chico, era raro, era como... Pero era, o sea, que era raro, ¿no? Era raro, tenía un punto raro, pero bueno, yo lo dejé ahí en su lugar y ya está, ¿no? Sin más. ¿Hablasteis? Sí, hablamos un poco, pero nada, no son nada reseñables, simplemente era como un poco en plan, es que esto podría ser como una película de ser lo que hiciste el último verano, no sé, sí, sí. El mundo del autostop tiene que ser curioso, ¿eh? A mí me gusta mucho hacer el autostop. Que es afinal conocer gente de forma muy rápida, bueno, a veces estáis solas, ¿no? Que hay viajes largos. Sí, es como el pre-Blablacar, ¿no? Es como una mezcla de Blablacar y Couchsurfing. Claro, pero ahí puedes mirar un poco, ¿no?, referencias en Blablacar, a ver este tal, pero claro, ahí es la aventura. O sea, es hola, hola, sube, si quieres. Bueno, tú cuando ves, ya ves a la peña, ¿no? O sea, hay mucha, la gran mayoría de gente que hace autostop, al menos en mi experiencia, en los lugares en los que yo he estado, en Europa o en Occidente, ¿no?, zona occidental, porque luego en África, Sub-Sahariana y tal, es como otro vibe, ¿no? Como que la gente hace autostop. ¿Se hace autostop ahí, sí? Claro, allí, no de la misma manera, pero allí, como no hay casi vehículos, los vehículos son un bien muy escaso, al final, si tú quieres llevar a la gente al lugar al que están yendo, están agradecidísimos. Y sí que me ha pasado en algunos lugares, en Suam del Sur, de hecho, la primera vez, estábamos en una carretera que llevábamos como, no sé cuántas horas, a lo mejor seis horas, una carretera infernal llena de baches, giramos una curva y hay como cinco hombres con una camilla hecha con palos, que llevan en volandos a una mujer, ¿no?, y están caminando. Nos paran en el coche, tal, no sé qué, y es que la chica tenía malaria y estaba muriendo. ¡Uy, tía puta! Y llevaban, no sé si, quince horas caminando, una locura para intentar llevarla al hospital. Y fue como, obviamente os llevamos, ¿sabes? O sea, no todos, porque no cabéis, pero nos llevamos a la chica y a uno de ellos y les acercamos a la ciudad más cercana. ¡Ostras! Sí. Historias de autostopistas, ¿eh? Otra vez, también en Suam del Sur, de hecho, que nos encontramos con una familia, padre-madre y un par de niños. Nos paran en el coche, tal, y es que uno de los niños estaba muy enfermo, tenía mucha fiebre, y le estaba intentando llevar a la ciudad, pero que yo estaba lejísimos y no tenían otra manera de ir que no fuese andando. Y entonces nos dieron al niño, ídate a la ciudad y este es el teléfono. Y era como, ¿no viene ningún adulto? Y es como, no, 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 tomad. Y nos llevamos al niño y yo decía, guau. O sea, esto no pasa en otro lugar, ¿sabes? O sea, no me... Toma, mi niño. Claro, el niño era muy pequeño, tenía como cuatro años, era muy mono, pero estaba malísimo, estaba ahí como delirante. Y entonces nos lo llevamos a la ciudad a la que estábamos yendo, llamamos por teléfono a la que era la tía del niño, la tía vino y se lo llevó al hospital. Sí. Es que es otro mundo, ¿no? Sí, total. Es como otra forma de existencia completamente diferente. Me doy cuenta de que cuando faltan los recursos, la gente es mucho más confiada porque no tiene otro... no hay nada más, ¿sabes? O confías, o tu hijo se te muere.